Hoy es el día con el que toda madre sueña para su hija. Mi mamá no pudo venir a mi boda. La diabetes tomó su vista, sus riñones y su vida antes de que yo pudiera llegar al altar. No quiero que eso me suceda a mí. Con la ayuda de Parkland, estoy comiendo bien, haciendo ejercicio, tomando mi insulina y administrando mis medicamentos para la diabetes. Y por eso, estoy aquí para este día especial. Y por los días que vendrán, estaré aquí por ella. Gracias por ver el video.